¿Cuáles son los problemas más frecuentes para que cause blefaritis en nuestros pacientes? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes para que cause blefaritis en nuestros pacientes? Se trata de una infestación que produce un parásito conocido como demódex. Son pequeños bichitos que los vamos a encontrar en la raíz de las pestañas y que como consecuencia de que van apareciendo cada vez más producen una inflamación crónica que puede llegar a producir una blefaritis importante. En estos casos el diagnóstico lo vamos a hacer mediante la observación en la lámpara de hendidura de las pestañas, de la raíz de las pestañas, donde podemos ya ver signos indirectos de que existe esta pequeña infestación, pero sobre todo el diagnóstico lo realizamos mediante la observación directa con un microscopio óptico de bastante aumento, donde podemos ver directamente estos parásitos, cómo se mueven cuando estamos utilizando el microscopio y sacamos una pequeña pestaña del párpado del paciente para poder realizar esta observación. La clínica de la blefaritis producida por demódex no es diferente del resto de la blefaritis. El paciente presenta picor, presenta ojo rojo, inflamación del párpado también con irritación del borde del párpado, secreciones que a veces pueden llegar a estar pegaditas en las pestañas y en algunos casos también puede producir ojo seco, sensación de ojo seco o de cuerpo extraño. El tratamiento de la infestación por demódex consiste fundamentalmente en las medidas de higiene que tiene que realizar todo el paciente en su casa, limpiando muy bien borde de párpados y pestañas y utilizando normalmente lágrimas artificiales. Pero es necesario también realizar algunas medidas específicas limpiando estas pestañas con productos que contengan aceite esencial del árbol del té. Esto se puede realizar por parte del paciente de forma directa o en ocasiones se puede realizar por parte de profesionales que puedan realizar este trabajo mucho más a fondo y de tal manera que no haya ningún parasito que quede en esta zona. El tratamiento a veces se prolonga en el tiempo y en ocasiones, si la infestación es muy grave, podemos llegar a utilizar también antiparasitarios orales que tienen que ser prescritos por un médico oftalmólogo. Es muy importante que el paciente realice revisiones periódicas para que no haya recaídas en la enfermedad y también en ocasiones que tenga que hacer alguna limpieza de los párpados de recordatorio para que esto no se reactive.